Red Bull se dirige la nueva temporada con la esperanza de retener el campeonato de constructores y llevar a Verstappen a un tercer título de pilotos consecutivo. Pero en medio de la gloria se produjo una impactante pelea con un compañero de equipo en Brasil, Verstappen rechazó rotundamente las órdenes del equipo Red Bull de permitir que Pérez lo adelantara. Te digo que lo mejor de Checo Pérez, no lo hemos visto todavía, dijo en cancha su padre Antonio. Tiene mucho más para dar y seguramente con el paso del tiempo México tendrá un campeón de F1 en manos de Checo Pérez. Pérez reaccionó a su pelea en Brasil diciendo que Verstappen ha demostrado quién es en realidad. Y Verstappen se refirió a un incidente a principios de 2022, cuando Pérez provocó una bandera roja en la calificación en Mónaco, antes de finalmente ganar la carrera. Pero Red Bull ha suavizado la tensión entre sus pilotos. Es una gran relación, es una gran familia, dijo Antonio sobre la dinámica del equipo. Hay muchas cosas que se ven diferentes. Te puedo decir que lo mejor que ha pasado en la historia del deporte de Checo Pérez ha sido su relación con Red Bull. Hay que recordar que Checo no estaba a este nivel y lo encontró, después de perderlo todo en Force India y Racing Point, cuando lo despidieron y está en el paro. Pero en estos dos años han sido los más importantes de todos. Términos para Checo Pérez, emocionalmente, como papá, está en su mejor momento.